La Comisión Nacional de Elecciones determine que el segundo lugar de las encuestas en las entidades que hay elección de gobernador o gobernadora o jefe de departamento, si hay cambio de género, quien haya ganado su encuesta y no sea candidato por el cambio de género pueda optar por ser candidato o candidata al Senado de la República de manera directa, como una excepción a los procedimientos que tenemos. Es decir, si yo gané mi encuesta, pero por regla de género no soy el precandidato, entonces yo puedo optar de manera directa por la candidatura al Senado para primera fórmula en esa entidad. Es decir, los participantes de las nueve entidades podrán, si quedan en segundo lugar, por el cambio de género podrán optar por encabezar la fórmula al Senado en su entidad.